Ay, 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 que han caído llores, porque cantando se alegran, cilico lindo, los corazones. Ese lugar que tiene cilico lindo junto a la boca, no se dolores nadie, cilico lindo, ni me toca. Ese lugar que tiene cilico lindo junto a la boca, no se dolores nadie, cilico lindo, ni me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cilico lindo, los corazones. Ay, 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 que han caído llores, porque cantando se alegran, cilico lindo, los corazones. Ay, 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 ay